Señoras y señores Con el estilo, con la calidad Con la humildad de siempre Jesucito Revilla Para ti Perú Suena y dice Y donde sean los corazones enamorados Vamos mi gente peruana Y como se baila Lima, como baila Lima Con el nuevo estilo, con la elegancia De Jesucito Revilla El mil amores Y los amores del Perú Y vamos bailando ahora Como dice, como dice, como dice Amor, amor Eso Amor, dime por qué Escucha corazón Ya no me quieres como la primera vez Amor, amor Dime, dime por qué Te has olvidado de la primera vez Eso Del quien te quiso con una tierna pasión Del quien te quiso con una tierna pasión Y donde están esos corazones enamorados ¿Dónde están las mujeres? Cuando te vi Sin llorar De ti me enamoré Hasta la vida Que cometí Así Jesúsita Revilla Cándale A la negrita de tus amores Un sentimiento para ella Para Julio Revilla Y la señora Marilu Revilla Por Chuchibamba Eso Y vamos bailando, bailando y gozando Por Jito Rivera y la señora Ingrid En la empresa minera Emic Sur En Arequipa, Perú Y la gente de todo Castilla Vamos bailadora Así Amor, amor Amor, ingrato amor En qué brazos ahora estarás Engañarás ¿A quién engañarás? ¿Cómo engañaste a mi noble corazón? Con tus mentiras y toda tu falsedad Con tus mentiras y toda tu falsedad ¡A abajo a Jastro y a Perú! ¡Vamos, Jesúsito Revilla! Linda Tagreñita ¿Por qué te marchaste? Lejos de mi lado Dejándome solo ¡Una más! Adraki Peñita, ¿por qué te marchaste? Lejos de mi lado, dejándome solo Así No vale llorar, no vale sufrir Esos corazones enamorados, ¿cómo se zapatea la hora? Dale que dale, dale que dale, dale que dale El mil amores y los amores del Perú Zapatea, zapata, zapata, zapata Así, 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 bailando y gozando Y nos vamos conquistando todo el Perú Con el nuevo estilo, el nuevo talento Jesúsipa Revilla El mil amores Eso Ey, 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 ey Vamos bailando mi gente de Lima Así, 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 así Así, Jesúsito Revilla y Álvaro Cochado Los amores del Perú Ahora Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Que suene, que suene esa primerita, mi hermano Unita más, unita más, unita más Báilalo, báilalo, báilalo Eso ¡No! Los amores del Perú Los amores del Perú Gracias por ver el video.